INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación. Presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Especialistas del INTA aseguran que por primera vez la demanda está en constante crecimiento y destacan el posicionamiento de la carne aviar frente a la carne bovina. Estamos en comunicación con Claudia Gallinger, directora de la estación experimental Concepción del Uruguay del INTA. Sí, sin duda, todas las carnes a nivel mundial, o sea, por el incremento de la población y con la mejora de los ingresos, la gente cada vez que tenga oportunidad no va a adquirir proteína animal, ¿no? Y el pollo es sin duda una proteína en el país que está a muy buen costo para el consumidor y por eso ha tenido un incremento tan importante en los últimos años, que casi estamos igualando a la carne de vacuna, a su vez la carne de vacuna ha aumentado, entonces la gente se ha, digamos, derivado al consumo más de carne aviar. ¿Cómo cambian los hábitos, no solo de los consumidores, sino de los productores, frente a las nuevas producciones para atender esta demanda? Sí, sin duda el avance de la tecnología ha llevado a que la producción de pollo sea cada vez más eficiente y vos tengas una oferta mayor a lo que se consume, ¿no es cierto?, en el país. Hoy en día se puede exportar, estamos exportando alrededor del 20 y el 30% y se puede aumentar más aún si se consiguen los mercados de afuera y internamente hace que el pollo esté en todos los supermercados, en todos los comercios, que consigas este pollo en diversas formas de presentación, ¿no? ¿Cómo está trabajando el INTA, sobre todo en esta zona núcleo donde se encuentran los mayores espacios de producción de carne aviar? Claro, sí, nosotros, viste, que estamos en la zona núcleo de producción, en la provincia de Entre Ríos tiene alrededor del 53%, estaba mirando el año pasado, teníamos el 53% de la producción nacional y estamos justo en la zona núcleo. Y el INTA se ha venido, acabo de hacer justamente una entrevista con otra colega de ustedes y yo le contaba que, bueno, cuando yo entré a trabajar en el año 81, en el 88, perdón, acá éramos un solo profesional en sanidad, en ese momento, con dos o tres ayudantes y hoy somos 11 profesionales. O sea, el INTA ha ido evolucionando para responder a las demandas del sector, ¿no?, porque el instituto, el INTA, como ustedes saben, va acompañando al territorio en el desarrollo de sus diferentes economías. ¿Cómo es el desarrollo de la producción en escala familiar en la zona? En la zona familiar, la producción en escala familiar no existe acá el integrado, que hay granjas que van desde 30.000, 40.000 pollos a 150.000 pollos. Esas son, digamos, las integraciones, lo que se produce a nivel industrial. Después existen pequeñas producciones de autoconsumo, pero esas, digamos, que no son las que llegan al común, al consumidor, en lo cotidiano. Todo lo que comemos hoy en día, el 90% es pollo que viene de la producción, de la cadena víscola integrada, ¿no? ¿Cuáles son los mayores beneficios que tiene el productor para orientarse a la producción de carne a viernes y cuáles son las dificultades a las que se enfrentan estos productores? El tener la integración lo que ha permitido es mejorar costos para la cadena en su totalidad, porque vos tenés una integración en donde el integrador, que es generalmente la empresa que llamamos el integrador, le ofrece el alimento, la sanidad, el bebé, y el integrador pone su trabajo. Entonces no corre con, digamos, y su predio, su galpón, y parte de la tecnología de los galpones. Y después no se preocupa por la comercialización, porque todo lo hace el integrador. La desventaja es que, bueno, muchas veces no tiene el poder de negociación, que quisiera tener, ¿no? Esa sería la desventaja. Pero en muchos países la producción de pollo se hace de esta manera, en forma integral, ¿no? Vertical. En términos de enfermedades, ¿qué afectación tienen en la zona los animales? Y las enfermedades, mira, acá se hace, yo no soy veterinaria, así que en ese tema mucho no puedo hablar, pero sé que como todos se rigen por el plan de sanidad del Senasa, con las vacunaciones que sí que se enlaza, y se está siempre muy atento y controlando la sanidad de las aves para no tener men más importante. Además, ha sido siempre en la investigación en INTA también el mayor demandante para el registro y el, digamos, el control de las enfermedades, ¿no? Pero no somos un país demasiado complicado en el tema de enfermedades. Por lo menos no tenemos, por ejemplo, influenza aviar, que es una enfermedad que acá no existe. Muchas gracias, Claudia, por tu tiempo. Bueno, no, de nada, gracias. Estuvimos con Claudia Gallinger, investigadora y directora de la estación experimental Concepción del Uruguay del INTA. INTA Informa Podcast Más información en